Se están terminando de preparar la música, no es fácil, no es fácil, cuando hay tantos instrumentos, tantas sillas que cambian, organizar lo que hay aquí detrás. Deberíamos tener una ventanita con televisión, porque sería bastante gracioso, de la ilustración que hay aquí detrás en este momento. Bueno, me imagino que habrán disfrutado con la cigarrera, ¿verdad? El nivel musical es desde luego exquisito. Ahora vamos a disfrutar de la música, pero de otra forma. Ya nos conecta tambores, ahora una banda de música. La banda de música de Nuestra Señora del Águila, de aquí, de Alcalá de Guadalajara. Decía antes que jugaba en casa, jugaba en un local, en términos futbolísticos. Pero lo cierto es que da la sensación que cuando esta banda visita cualquier lugar, es como ese lugar en casa, porque cuenta casi siempre, o siempre, con el público a favor. Me decía antes, en este trasiego, me decía uno de los músicos, dice, ayer, dale bombo en la tele de un gran banda, porque somos la gran desconocida. Y de hecho que sí, se lo he prometido. Pero lo de gran desconocida es relativo. Será una gran desconocida para el que no conozca la Santa Santa, o no conozca la música profesional. Porque si no, no saldrían detrás del palio de la malgura, no saldrían detrás del palio de la Virgen de la Angustia de los estudiantes, no saldrían detrás del palio de la Virgen de la Cabeza de las Siete Palabras, o no saldrían en el palio de los herlitas. Por tanto, eso de que es una gran desconocida, pues habría que ponerlo en tela de juicio, no con duda. Tienen el programa en la mano, ¿verdad? Tres marchas, por delante, a cual más exquisita. Comenzarán con la marcha Dolor y Soledad de Jesús Navarro Muñoz. Continuarán con una de mis marchas preferidas, Valle de Sevilla, de José de la Vela, músico cordobés, el Fincado de Madrid, que hace relativamente poco tiempo falleció. Y concluiré su intervención con el saeta cordobesa de Pedro Gámez Lacerda. Es una banda que está dirigida por Sergio Jiménez y que, insistimos, tiene un gusto musical exquisito. Disfruten de la banda de música Nuestra Señora de la Ruta. Gracias. 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 Gracias.